Presenta, pausa informativa. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Pausa Informativa. Nada hacía presagiar que un día miércoles 12 de julio iba a comenzar un nuevo episodio de Pausa Informativa. Y el conductor ayer se equivocó. Es lamentable. ¿Qué le vamos a hacer? Y me tiraron la oreja. Me equivoqué. Lo reconozco. Me equivoqué. Pero no importa. Señoras y señores, miércoles 12 de julio del año 2023 comienza para ustedes. Pausa Informativa. Junto a Frecuencia 7 y también Cultura Online. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias Rodrigo. No me tirí. Gracias Rodrigo. Gracias señor coordinador. Muchas gracias. Gracias a los muchachos de allá arriba de sonido para todos ustedes. Gracias a todo el público que está presente aquí que es bastante. Estamos cobrando por si acaso. Oye, sí. Se le ocurrió un emprendimiento a nuestro coordinador de piso y que está haciendo tour por todos los sets de acá del canal de Cultura Online. Y cobra, y cobra. Ah, y dan vicio. Sí. Le dan a ustedes un vicio. Es que apretado da uno. Mire. Todos los demás se los comen. Todos aquí. También los chamoyistas. Hay otros que llegan y se van. Vienen a fumar, vienen a ver y después se van. Y después prometen y no cumplen. Christopher, es para ti por si acaso. Ya. Vamos a comenzar. una ciudad que realmente nos está abriendo las puertas día a día que el fin de semana estuvimos por allá y que lo hemos pasado realmente bien. Bonito. Bonito. Todo me parece bonito. ¿Qué significa Quillota? ¿En lengua quechua? ¿No? O Mapudungún, perdón. Ya. Vamos a Quillota para comenzar. Pausa informativa junto a Cultura Online y también Frecuencia 7. Y lo hacemos desde el CEFAN San Pedro, quien recibió un moderno monitor de signos vitales donado por la agrupación de juntas de vecinos y también la empresa. Hoy se colocaron los muchachos, sacaron los morlacos, la platita ahí. Junto a la alcaldesa surrogante Paula Vázquez, quien destacó también la iniciativa, como un ejemplo de circulación virtuosa en cuanto a la colaboración entre la comunidad, la municipalidad y también el mundo privado. Noticia importante que nos llega desde Quillota. Bueno, aquí tenemos un claro ejemplo del círculo virtuoso de la colaboración. Es un hito de entrega de equipamiento para la ambulancia del CEFAN de San Pedro que se gesta a propósito de la priorización que hacen los vecinos y vecinas de las agrupaciones de las juntas de vecinos a través de la mesa técnica que mantienen con Enel para poder invertir recursos que a través de esta misma empresa llegan a la localidad de San Pedro. Ellos priorizan y escogen este equipamiento que además se preocuparon de que fuera un equipamiento de primer nivel, de última tecnología, para que esta disposición de todos los sanpedrinos y sanpedrinas va a estar a disposición de nuestra ambulancia para todas las atenciones que se hacen, no solo a diario, sino que todas las visitas domiciliares que tiene el equipo del CEFAN estaba muy contento que la tecnología que tiene es llamativa, porque es un aparato que uno lo ve pequeño, pero hay una gran inversión y es un equipamiento que viene a complementar de muy, muy buena manera la ambulancia que nosotros ya tenemos, que también es una ambulancia muy moderna. Orgullo y súper honrados como equipo, porque como comentaba, este es un aporte de la agrupación de junta de vecinos y vecinas, donde desde el momento uno, cierto, escucharon nuestras necesidades, vieron nuestras necesidades, pudiéndonos hacerlo, pero sabemos que esta entrega de hoy día, de esta donación, viene a afectar el trabajo que venimos haciendo ya a lo largo de los años, un trabajo de colaboración mutua entre la comunidad y el centro de salud. Este equipamiento viene, cierto, a formar parte de la implementación de nuestra ambulancia, es un equipamiento que podemos ver que se ve pequeño, pero es totalmente transportable, es contra golpes, resistente al agua. Nosotros conectamos este aparato al usuario o a la usuaria, ya sea en los traslados, en las visitas domiciliarias, y a través de este implemento podemos ver la saturación, la frecuencia cardíaca, temperatura, podemos inclusive hasta tomar electros, lo que nos va a facilitar a nosotros como profesionales en la atención, y además viene a aportar una mayor calidad, una atención más segura a nuestros usuarios y usuarias de la comunidad. Bueno, este moderno equipo monitor de signos vitales, que recibió el personal del Centro de Salud Familiar CESFAN San Pedro de Guillota, dependiente del Departamento de Salud, de la ilustre municipalidad local. Se trata de una donación realizada por la agrupación de juntas de vecinos, con el apoyo de la empresa ENEL, ENEL confiábamos, ENEL colocó la plata, para la adquisición del equipo que va a ser utilizado en la ambulancia de San Pedro, con el objetivo de complementar también el equipamiento que posee este vehículo de emergencia. Extraordinario. Mira por qué, a ver, en algo tan sencillo, pero sencillísimo, y lo destaco del municipio, pero más que nada yo lo destaco de parte de la comunidad. Si la comunidad, el municipio, la empresa privada se ponen de acuerdo, ¿por qué, Cristal, los políticos no se ponen de acuerdo? Señores, por favor, nosotros les pagamos el sueldo a ustedes, nosotros somos los patrones, ya, por si acaso, que lo entiendan de una vez por todas, están trabajando para nosotros, para la comunidad, quien los eligió. Pero esto hay que destacarlo y realmente es admirable lo que hacen en Quillota, buena gestión ahí de la alcaldesa, de la alcaldesa subrogante también, de los equipos del municipio, para qué decir, los vecinos de la comunidad de San Pedro. Y bueno, y la gracias también en él, de que colocó los monlacos ahí para que pudiesen tener realmente este equipo para complementar el equipamiento ahí en lo que es el vehículo de emergencia. Buenísimo. Vamos a Cabildo. Oh, azotada este sector, esta comuna. Pero ponga mucha atención porque la orquesta municipal ya celebró su primer año de trayectoria con gran concierto, esto, en el Teatro de Cabildo. En tan solo un año de trayectoria ya son parte del catastro de orquestas de Chile. Y también ponga mucha atención, se han presentado en diferentes ciudades, esto a nivel nacional. Frecuencia 7, Cultura Online, es pausa informativa. Estoy muy contenta de cumplir un año de vida con la orquesta, con los niños, niñas y jóvenes de la comuna que conforman este grupo. Ellos han tenido avances realmente increíbles. La mayoría de los alumnos que nosotros tenemos en el programa son alumnos sin conocimientos previos del instrumento, han aprendido el caminar de la música en conjunto a sus profesores. Así que estoy muy contenta con sus procesos. Agradezco enormemente el apoyo de los apoderados porque sin ellos esto no es posible. Al igual que el apoyo incondicional del alcalde y el honorable consejo municipal. Yo en esta orquesta comencé desde cero, sin conocimientos, y he avanzado mucho y estoy muy contenta por mi progreso. Y me gusta mucho la modalidad que tienen para enseñar porque porque enseñan muy bien y uno se siente contenta por el progreso que uno va generando. Y gracias también al apoyo de los profes y al de mi mamá, he logrado hacer muchas cosas y avanzar mucho en esta orquesta. Y eso es lo que de verdad que a mí me mantiene muy feliz porque es un proceso muy bonito y es muy recomendable para todos los que quieran empezar en esto. La Orquesta Municipal Infanto Juvenil de Cabildo realmente celebró su primer año de trayectoria de su formación en junio del 2022. ¿No es así? ¿Ah? Paras de patos. ¿No es así? 22. Cuando se levantó el proyecto con el único fin de entregar a niños y jóvenes amantes de la música la oportunidad de aprender también y sacar su mayor potencial. Actualmente son 45 los miembros que se van sumando más con o sin conocimientos previos de los instrumentos que están interesados en tocar. Así que un saludo muy cordial para todos ellos y en realidad felicitaciones en este primer aniversario que lo ha llevado a recorrer nuestro país en gran parte para esta Orquesta Municipal Infanto Juvenil de la Comuna de Cabildo. Felicitaciones. Extraordinario. Y que me parece bien. Hagamos una breve pausa. Yo lo invito. Yo lo invito a... ¿Sí? ¿Tiene algo que decir? No, pero dígamelo vos. Dígamelo, dígamelo. ¿Tiene lo de Quillota? Ah, tiene lo de Quillota. Ya, ya. ¿Qué pasó con Quillota? ¿Qué es lo que es Quillota? A ver, cuénteme. Estamos aquí. Estamos aquí. ¿Tiene un supuesto? ¿Tiene un supuesto? Un poco dudoso, sí. Ah, es dudoso. Quillota. ¿Cuánto? Andar ebrio en Aymara. ¿Ya? No te puedo creer. Andar ebrio en Aymara. Quillota. Sí, sí, sí. No te puedo creer. Andar ebrio en Aymara. ¡Guau! La palabra Quillota. Mira. Mira qué extraordinario. Ya. Está bien. Está bien. Me parece extraordinario. Ya. Nuestro primer café de este día miércoles 12 de julio para estar junto a usted. Muchas gracias por estar y participar de lo que es la información. Es pausa informativa. Vamos y volvemos. Pausa informativa.